Hola queridas estudiantes, hoy día interpretaremos temas navideños tocados con el siku o zampoña. El tema que tocaremos a continuación se llama carpintero fin. Vamos a solfear la frase A. Sol, si, re, la, sol, 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 re, mi, re, sol, si, re, la, sol, 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 re, mi, re. Ahora lo hacemos con el siku. Seguimos frase B. Solfeamos. Re, re, sol, re, si, sol, la, la, re, si, la, sol, re, re, sol, re, si, sol, la, la, re, si, la, sol. Ahora lo hacemos con el siku. Tocamos todo el tema completo. Tocamos todo el tema completo. Así deben presentar todo el tema completo para su evidencia. Señor San José, carpintero fino. Hazme una cunita para el niño lindo. 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 Corran, 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 todos los pastores. Corran, 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 todos los pastores. A traer pañales para el niño lindo. A traer pañales para el niño lindo. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chajahuanti, upayachi naipa. Azucena Canchu, la velina Canchu, niño Chajahuanti, upayachi naipa. ¡Feliz Navidad! Les desea las carmelitas de todo corazón.